Hola, soy Víctor Toscano y en este video vas a aprender cómo tus hábitos mentales determinan tu éxito. Hace algunos años, cuando empecé a trabajar, salí a comer un día a un restaurante, me senté, me sentía tenso, sentía mucha tensión. Y cuando se acercó el mesero a tomar mi orden, me le quedé viendo y las palabras no podían salir de mi boca. No podía yo hablar con él y decirle qué es lo que yo quería para comer. Hablar con personas nuevas me provocaba tanta tensión. Y en aquel momento yo leí un libro donde hablaba de la reprogramación mental, los hábitos mentales. Y entonces diseñé una frase que todavía la recuerdo muy bien porque todavía la repito todos los días. La empecé a repetir a diario, día con día, por la mañana y por la noche, hasta que hubo un momento en que ya me la creía, la sentía realmente y podía visualizarlo. Esta frase dice algo así, dice, Al principio ni yo me lo creía, pero lo fui visualizando, lo fui sintiendo, experimentando, hasta que cada día que yo hablaba con una persona nueva, podía notar un pequeño avance. Me sentía más seguro, con más confianza. Y bueno, el día de hoy lo que te quiero transmitir es cómo esos pequeños hábitos mentales determinan la manera en que nos comportamos. Cómo yo iba a poder llegar a ser una persona exitosa, si estaba lleno de inseguridad, si no era capaz de hablar con otra persona, expresarme. Cómo iba a poder yo hacer negociaciones. Así que por eso en aquel momento decidí hacer un cambio porque vi mi futuro y dije, no, no me gusta cómo se ve mi futuro. Hace unos días publiqué una foto en Facebook que decía, visualiza tu futuro. Si no te gusta lo que ves, haz cambios en tu presente. Y por eso en aquel instante tomé esa decisión, yo ya no voy a ser una persona insegura, ya no voy a ser una persona que le falte confianza. Y empecé a hacer ese cambio primero en mi mente, porque los cambios primero van a ocurrir en tu mente y después se van a reflejar en tu vida cotidiana, en la manera en que te comportas. De tal forma en que va a llegar un momento en que sin darte cuenta ya eres una persona exitosa. Y si no sabes cómo hacerlo, traje a una persona experta en este tema. Es una persona que ha estado experimentando mucho, enseñando a otras personas sobre este tema de los hábitos mentales. Y he preparado una entrevista con ella especialmente para ti. Vamos a ver esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta sección de la entrevista. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una muy buena amiga mía. Ella tiene mucho que aportar en este tema de los hábitos mentales. Ella es estudiante de idiomas, es locutora, escritora y también es conferencista. Y bueno, ella se ha especializado en este tema del cambio de hábitos mentales, la selección de personal, viajes y turismo en Europa y Suiza. Pero el día de hoy vamos a sacarle toda la información que podamos sobre este tema. Cómo tus hábitos mentales determinan tu éxito. En este momento me encuentro conectado con ella de manera virtual. Su nombre es Maritza Mechler. Ella se encuentra en Suiza, es de origen colombiano. Hola, ¿qué tal Maritza? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti, es un gusto que puedas estar aquí compartiendo con nosotros. Y para entrar a este tema de cómo los hábitos mentales determinan nuestro éxito, me gustaría preguntarte cómo esos hábitos mentales afectan nuestra vida. Bueno Víctor, indudablemente la afectan de dos maneras, positiva o negativa. ¿Por qué? Porque a cada instante de nuestras vidas estamos tomando una decisión de n cantidad de decisiones. Por ejemplo, vamos a desayunar y tú me dices Maritza, ¿tú quieres tomarte un café? ¿Quieres tomarte un chocolate? ¿Quieres tomarte un jugo o un yogur? La decisión parece muy simple, pero es una decisión que genera unas consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces el software que todos tenemos aquí en la cabeza, ese programa que nos instalaron desde niños, es lo que afecta nuestras acciones. Muchas veces nosotros decimos, sí lo quiero hacer, pero esa parte inconsciente de nosotros dice, no, no lo hagas. Precisamente porque tenemos instalados esos programas que vienen de años atrás. Entonces nos comentas que cuando queremos tomar una decisión a lo mejor de manera consciente sabemos que algo nos hace bien. ¿Dentro de nosotros hay una programación que inconscientemente nos hace hacer lo contrario? Sí, mira que ahí es donde viene el éxito de la reprogramación mental. Porque cuando tú haces que esa parte inconsciente de tu cerebro esté acorde contigo, cuando vibre acorde con tus propósitos, es cuando consigues las metas. Indudablemente yo pienso que para todos los seres humanos es muy importante volver a reprogramarnos en cuanto al triunfo y al éxito. Saber que somos capaces, porque si dices no soy capaz, tanto como dices sí soy capaz, estás en lo cierto. Porque depende de lo que tú tienes instalado en tu cerebro, en tu mente inconsciente. Muy bien Maritza, es muy interesante esto que nos comentas porque a veces entramos en esa trampa y no sabemos por qué no alcanzamos el éxito, por qué tomamos malas decisiones. Entonces, si sabemos qué es lo que tenemos que hacer correcto y hay algo dentro de nosotros que pareciera que nos impide hacerlo. Y bueno, antes de continuar a la parte donde nos vas a explicar cómo lo podemos hacer, cómo reprogramar nuestra mente. Me gustaría que nos hablaras de qué fue lo que te inspiró a ti ayudar a las personas en este ámbito. Bueno Víctor, realmente yo fui una experta en cosechar fracasos. Llegó un momento en la vida en que me hice la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero y qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde quiero llegar y por qué no he logrado lo que quiero? Hubo un momento en el que dije, yo voy a hacer un balance general, voy a sincerarme conmigo misma, voy a dejar, entre comillas, el miedo a enfrentarme a mí misma, me voy a inspirar en todos los libros que he leído y voy a alzar el vuelo. Los libros han sido mis mejores amigos por muchos años, así que decidí llevarlos a la práctica. Y empecé a hacer esa reprogramación, empecé a asimilar todas esas cosas y a aplicarlas en mi vida. Trabajaba los hábitos mentales por 21 días y la gente me preguntaba, ¿por qué por 21 días? Porque la renovación celular ocurre en ese transcurso y si tú lo haces ininterrumpidamente, ese hábito va a quedar ahí. A mí lo que me llevó a conquistar mis sueños fue el verme estancada. Yo estoy absolutamente convencida que en cada ser humano yace un gigante que está dormido. Y una vez que tú lo despiertas, puedes alcanzar lo que quieres si crees en ti, si te reprogramas, si tienes disciplina y si te comprometes. Porque si tú te comprometes, el universo se compromete contigo. Muy interesante. Y fíjate que encuentro esto en común en muchas de las personas que estamos dedicadas a ayudar a los demás. Que vivimos muchos fracasos, muchas experiencias dolorosas. Hemos aprendido a la hora de aplicar estas herramientas para ayudarnos a nosotros mismos. Como dicen por ahí en aviación, nos pusimos la máscara de oxígeno primero. Y ahora sentimos esa necesidad de poner esa máscara a otros para que también ayudarlos, ayudar a los demás. Y bueno, me gustaría saber, tengo mucha curiosidad, ¿cómo has estado trabajando este tema? ¿Y qué respuesta has estado obteniendo de las personas? Bueno, Víctor, ha sido extraordinario. Cuando yo llegué a Suiza, tuve la oportunidad de trabajar con 11 personas de Brasil. Tuve la oportunidad de impartir con ellas un taller vivencial que se llama Hacia dónde se fueron los conejos. Es decir, ¿hacia dónde se fueron los miedos? Claro que las personas tienen que estar predispuestas, por supuesto, para que los resultados se vean. Y realmente fue muy satisfactorio verlos alcanzar sus logros. Así como una vez las otras personas me ayudaron. Verlos aplicar las cosas, llevarlas a la práctica y ver que sí podían. Yo recuerdo que muchos de ellos me decían, yo pensaba que yo no podía. Yo estaba en la zona cómoda, estancado. Y me había olvidado que todos llevamos ese fuego interior, esa capacidad de lograr lo que queremos. Para mí ha sido inmensamente satisfactorio porque el logro de estas personas, de alguna manera, también es mío. Es increíble cómo a veces ese es nuestro mayor paga, el ver a las personas, ese cambio, ver ese cambio que han logrado, ver sus rostros de felicidad, de satisfacción. Y creo que nada puede comprar eso, definitivamente. Y bueno Maritza, quiero que nos compartas ahora cómo nosotros podemos aplicar algunas de estas técnicas o apoyar tu propuesta. Es decir, yo tengo hábitos mentales negativos, cómo los identifico y así brevemente alguna técnica que me recomiendes para cambiarlos. Claro que sí, mira Víctor. A mí me parece que algo ideal es cuando estás a solas contigo, cuando nadie te está viendo, en tu propia intimidad, tomar una hoja de papel y en la columna de la izquierda poner las cosas que no te gustan de ti. Y en la columna de la derecha poner todas las fortalezas que te gustan de ti. Sincerarte contigo mismo es como hacer un balance para alcanzar el punto de equilibrio. Porque si eres sincero con lo que no te gusta de ti, por ejemplo, si yo digo a mí no me gusta que yo dilato, yo sé que yo dilato, entonces claro, ya identifique el problema. Lo importante, lo vital, lo necesario es identificar dónde estamos fallando, ser sinceros con nosotros mismos, porque si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos dónde está la raíz del problema. Y normalmente el momento antes de ir a la cama es el momento ideal para reprogramar nuestro subconsciente con frases que incluyan palabras positivas. Por ejemplo, tengo absoluta confianza en mí, el universo conspira siempre a mi favor, tengo un genio interior capaz de ayudarme a lograrlo todo. Si tú te vas a la cama con esa convicción y la repites, la asimilas, te la imaginas, la sientes, tu mente inconsciente va a absorber esa información y con el tiempo, con las semanas o con los días, ya va a ser un reflejo en tu vida. De esa manera es como yo he logrado reprogramar mi mente y como he logrado enseñarle a las personas con las que he estado que se puede reprogramar la mente obteniendo resultados extraordinarios. Muchas gracias por esto que nos compartes. Oye, y aquí puedo identificar que hay muchas personas que eso que nos comentas de aprovechar ese momento con nosotros mismos, mucha gente tiene miedo a estar consigo misma, evita de alguna manera estar en silencio, cuando están solas encienden la televisión, encienden la radio. ¿Qué nos recomiendas al respecto? Bueno, Víctor, realmente en algún momento de la vida yo les recomiendo a las personas, yo también pasé por ahí, ¿sabes? Yo tenía miedo de mí, yo tenía miedo de reconocer que yo me había equivocado, porque los seres humanos somos en eso muy estrictos con nosotros mismos, somos humanos, estamos en el camino a superarnos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a las personas? Caramba, que no se tiren tan duro. Ok, tenemos miedo a veces de enfrentarnos, pero va a llegar algún momento en que sí y solo sí tendremos que hacerlo. Así que la recomendación es que entre más pronto lo hagamos, más pronto alcanzaremos nuestros sueños. Excelente, muy cierto lo que dices y también mencionaste, nos compartiste algunas frases muy útiles, cosa que te agradezco mucho, sobre todo porque yo también así empecé cuando quise hacer cambios en mi forma de ser, en mis hábitos. Yo me programaba esas frases de alguna manera todos los días en la mañana y en la noche y algo muy importante que me gustaría aquí reafirmar es que no basta con solo pronunciarlas, sino que las sientan, que al momento de decirlas, quizá al principio no se la crean o digan, ah, encuentran un conflicto interno, pero que poco a poco lo vayan internalizando y que los vayan sintiendo. ¿Qué opinas al respecto? Claro, Víctor. Mira, lo que pasa es que lo que tú me acabas de mencionar es fabuloso y eso pasa cuando a veces vamos a dar una conferencia presencial ante muchas personas. Tenemos esa capacidad de transmitirles esa fuerza, esa emoción, pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces salimos de la conferencia motivados, pero con los días se pierde. ¿Por qué? Porque no lo vinculamos a la emoción y somos seres emocionales. Necesitamos no solamente sentarnos aquí y decir soy positivo, me va a ir bien, soy capaz. No, sentirlo, imaginarlo, declararlo. La emoción es fundamental para poderle dar energía a esas palabras que le estamos mandando a nuestro inconsciente. Sí, y ahora entiendo por qué los expertos recomiendan que lo declares, lo sientas y lo visualices y lo experimentes con todos tus sentidos. Si yo me visualizo a mí como una mejor persona, involucrar el sentido del olfato, el sentido del gusto, verme a mí, a lo mejor comiendo en un restaurante, toda la escena completa y así es como se logran los verdaderos cambios, ¿cierto? Completamente de acuerdo contigo, absolutamente. Todo es un conjunto que tenemos que aprender a integrar. Muy bien, pues muchas gracias Maritza por esto que nos has compartido. Ha sido muy breve, pero siento que el contenido es de una manera muy resumida, pero muy valioso. Y me gustaría que nos compartas cómo podemos contactarte, la persona que está viendo el video, cómo te puede contactar, tu sitio web, qué nos puedes compartir. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Yo tengo presencia en Facebook, la gente puede encontrarme como mechler.maritza. Estoy también en About Me Maritza Mechler, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Y en este momento estamos trabajando en mi sitio web que es www.maritza.mechler.com La gente siempre me dice que el apellido es un poquito complicado, pero es Maritza con T-I-Z y el apellido es M-A-C-H-L-E-R, mechler.com Próximamente estaremos ya con la web al aire, con todo, videos, audiolibros, etc. En este momento ya la estamos sacando al aire. Todavía no la tenemos preparada, pero ya tengo presencia en las redes sociales y será un placer para mí atenderlos a ustedes. Excelente, muchas gracias. Estoy seguro que tienes mucho por aportar y muchas personas se van a ver beneficiadas también al momento de ir a contactarte. Me comentaste también que escribiste un libro hace unos meses. Breviamente platícanos de tu libro, dónde lo pueden conseguir. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, mi libro se llama Café Colombiano y Chocolate Suizo, la receta ideal para el éxito. En ese momento con mi equipo de trabajo estamos haciendo lo posible para convertirlo también en un audiolibro. Próximamente lo lanzaremos por Kindle y también tenemos planeado, es decir, el libro ya está listo con derechos de autor, ya está corregido y tenemos también planeado sacarlo impreso. Entonces, en cuanto lo tengamos online, que le vamos a dar primero la prioridad a esa parte online, yo les aviso. Y será un placer compartirlo con todos ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Un mensaje final que quieras compartir con nosotros. Claro que sí, Víctor. Yo invito a todas las personas que alguna vez se han sentido estancadas a que derriben las fronteras mentales, a que se vuelvan a enamorar de sí mismos, a que descubran ese gigante interior que todos llevamos dentro, a que no piensen en la palabra no, sino en la palabra sí. A que reprogramen ustedes mismos sus mentes, a que vivan su vida de manera intensa y lleguen a donde quieren, porque si tú crees que puedes, lo lograrás y el universo conspirará a tu favor. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Ha sido un enorme placer para mí que me hayas invitado a tu programa. Tú eres una persona maravillosa, quien admiro mucho y nos has aportado muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo fraterno. Hasta pronto. Muchas gracias. Excelente mensaje que nos compartes, lleno de pasión, lleno de energía. Y bueno, con esto damos por terminado esta entrevista. Fue un placer para mí entrevistarte, Maritza. Y estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es increíble la capacidad y el poder que tiene nuestra mente. Y como a veces yo me quiero comer un chocolate y hay una parte de mí que conscientemente yo sé, eso me va a hacer daño. Eso va a disminuir mi energía. Quizá me lo aumente por unos segundos, pero después voy a tener una tarde que no va a ser productiva. Y hay algo en mi subconsciente que me dice, cómetelo. Y así como ese pequeño ejemplo tenemos miedos, tenemos tantos complejos guardados en nuestra mente subconsciente que nos impiden tomar el día de hoy las decisiones que nos van a traer éxito en el futuro. Así que quiero invitarte a que pongas en práctica esto que acabas de aprender en esta entrevista con Maritza Mechler. Y bueno, que claro, tengo que practicar un poquito más para pronunciar bien su apellido. Pero el punto es que trabajes en tu mente subconsciente y de la mano de tu fuerza de voluntad. Y trabajes durante 21 días por ese nuevo hábito que tú deseas cambiar. Y vas a ver que vas a obtener resultados muy positivos. Y cuando menos lo pienses, vas a ser una persona muy exitosa. Te invito a que trabajes duro en esos pequeños cambios que tienes que hacer porque sabes que van a determinar el éxito en tu futuro. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por tu atención. Te veo la siguiente semana en mi siguiente video podcast. Pero no sin antes preguntarte. ¿Cuál es el hábito mental que más trabajo te ha costado adquirir? ¿Y qué vas a hacer a partir de hoy para lograrlo? Compártelo conmigo aquí en los comentarios y estamos en contacto.